Lowport, tu red de podcasting, presenta Falso 9, donde analizamos el deporte rey de hoy y de siempre. Lowport, ¿nos oyes? Bienvenidos a Falso 9, bienvenidos a este programa. Hoy soy Germán Granado, vuelvo a presentarte una semanita en la que no pude por motivos personales, como bien explicó el que aquel día fue presentador, José Manuel Campos, que hoy está con nosotros. ¿Qué tal, José? Buenas a todos. Y también está la segunda persona, o quizás la primera, no lo sé, que a más programas ha ido, que es Jaime García. ¿Qué tal, Jaime? Estabas de vacaciones, Germán, no mientas. No, no estaba, ojalá fuese por estar de vacaciones. Pero nada, hoy vamos a hablar, vamos a seguir, igual que la semana pasada, hablando un poco de esta segunda tanda que nos ha dejado los octavos de Champions. Recordemos que jugaron, ya han jugado, jugó este fin de semana, este fin de semana digo, esta semana han jugado, jugó el Real Madrid y el Atlético de Madrid, con representación de los equipos españoles. Ninguno sin demasiado éxito. Bueno, ahora iremos a él. Más que éxito, sin demasiada brillantez, pero ahora iremos a ello. ¿Por qué partido te apetece empezar, Jaime? Como queráis, del Atleti hay que comentar bastante, así que... Yo empezaría por el Atleti, por orden cronológico, más que nada. Así que nada, Jaime, te dejo que introduzcas. Bueno, pues un partido, la verdad, que yo creo que se equivoca el Cholo. Es que yo creo que nadie esperaba este planteamiento, la verdad. Porque básicamente sí es verdad que con el partido del Madrid en Liga, el Atleti hace un mal partido, pero, por ejemplo, el otro partido grande que se juega en las primeras vueltas con el Barça y el Atleti sale muy bien. Y al final el Cholo plantea el típico partido que, en verdad, el 90% de los casos o lo gana el Atleti y a lo mejor un 8% del resto los empata a cero. Y es lo que decía yo, lo comentaba, no recuerdo el otro día con quien lo comentaba, que es que a los equipos españoles ya no sale ni esta, ni la de esperar al 0-0 del Atleti y te gano en un corner, en una falta o en una contra. Bueno, yo creo que el triunfo es justo para el Chelsea por ser el equipo que planteó más cosas, básicamente. Porque yo personalmente pensé que lo único bueno que dejó el Atleti en la primera parte era que cuando presionábamos arriba el Chelsea no salía bien. Falló mucho Eduard Mendiel, el portero, fallaba mucho el atleti de balón. Y yo pensé que entonces en la segunda parte el Atleti iba a salir a morder. Mordenaron lo que más sentido tenía. Y ya pues esperaron atrás. Y al final te hacen un gol, que es un golazo. Las cosas como son, te hacen un golazo de chilena y te vas a casa con un resultado muy difícil de remontar en Inglaterra. Yo te quería preguntar, ya que lo has mencionado, el gol de Giroud yo sinceramente pensaba que lo iban a anular porque sí que me pareció fuera de juego. Sin embargo, luego al parecer, yo en las tomas que vi ninguna me dio la sensación pero sí me puedo llegar a creer que el valor lo daba Mario Hermoso. ¿Tú qué opinas? ¿O no es que es alguna toma que lo demuestre? O sea, quiero decir, tiene que haber alguna toma que lo demuestre pero es verdad que yo por lo menos lo que entregó de realización la UEFA pues no vi ninguna toma que me convenciese. Pero soy capaz de creerme. Es verdad que no fue un partido especialmente bueno que retransmitió el partido porque es que no llega la toma buena y es muy clara, por cierto, le da hermoso muy claramente al balón, o sea, no es fuera de juego pero la toma creo que llega prácticamente el minuto 85-80. Esto es claro. Pues normalmente tenemos la fe de, oye, pues si el VAR ha dicho que no es fuera de juego, no es fuera de juego pero nos lo aseguró a los espectadores hasta el minuto 85 pero no, no es fuera de juego. Está bien, está bien el picado. Sí. Yo, de todas maneras, era tan clamoroso el fuera de juego si lo hubiese dado el juego del Chelsea que no creo que se hubiese confundido el VAR o Félix Fritz que era el árbitro principal. Yo del partido comentaría que me pareció un partido muy atlético igual 2017-2018 o sea, un partido muy aburrido que ninguno de... Igual el Chelsea le metió algo más de intensidad pero me parece que genera un partido opérrimo y de estos que no te apetece ver. En general, Dios no lo quiera pero el Atleti se está desinflando en las últimas semanas después de lo sucedido en los dos partidos contra el Levante este Atleti que hace unas semanas en estos micrófonos planteábamos como el grandísimo favorito de la Liga y que no había nada que le pudiese detener empieza a tambalearse y se lleva una derrota muy... una derrota muy dolorosa en Champions porque yo sinceramente antes de empezar el partido daba como favorito al Atlético de Madrid dado que el Chelsea ha cambiado hace poco de entrenador y tal, ¿no? le daba muchas posibilidades. Cierto es que el Chelsea venía mejorando pero yo también veía como favorito al Atleti para esta eliminatoria y sobre lo que has hablado tú del Atleti 2016-2017 es algo que hablaba yo cuando acabó, bueno, el partido del Levante ese fin de semana y era que estos últimos partidos del Atleti y estas últimas partes de semana los partidos del Atleti olían mucho a Atletis de temporada pasada no de esta que parecía que queríamos ser la protagonista con el balón éramos más arriesgados en la presión pues estos partidos sí parecen recordar a Atletis pasado que el Cholo Ya por hablar de jugadores si bien Lemar venía de hacer un buen partido en Liga de haber de hecho sido de lo mejor del Atleti en la segunda parte no me convenció para nada jugando a la televisión me parece que le limita el lateral carrer me parece que se limita mucho que es un jugador que tiene que jugar más porque en el central y me pasa lo mismo lo que pasa es que este quizás es el más cumplidor en general con Llorente Llorente no me convence en el otro derecho es verdad que la sanción de Trippier pues te lleva a este tipo de cosas pero no se me parece limitarlo por estadística avanzada creo que es el jugador que más genera ofensivamente el Atleti que más en más goles participa sí que es verdad que lo de Llorente lo puedes entender por si es necesario es un mal necesario pero yo pensaba que con Lemar iba a sacar a Saúl de lateral y viendo el once yo estaba seguro que iba a salir a jugar Saúl de lateral y al final yo vi a Lemar que es verdad no se le puede negar la entrega pero estaba muy perdido cuando claro y al final si tenías que mantener a Hatsu Nodoy no te daba luego para ir al ataque entonces se limita algo que quería comentar es que lo que decís no es únicamente opinión sino que claramente las estadísticas del partido lo demuestran con un Atlético que no llega al 40% posesión con unos disparos muy reducidos seis disparos en todo el partido que es bastante poco para lo que el Atlético nos venía acostumbrando sobre todo con un Luis Suárez tan agresivo que a pesar de que sí que es verdad que tuvo un par de robos a Mendy pues al final no pareció un Atlético como como tan tan peligroso como venía siendo y como habéis comentado también sí que es verdad que por ejemplo de cara físicamente ganó el 60% de los duelos y y creo que eso demuestra mucho como pues lo que estabais comentando que es un Atlético que recuerda mucho al pasado y deja deja un poco que yo creo que que es un poco indecisión ¿no? del Cholo de cara a intentar afianzar y pensar que que lo que hacía antes le va a salir y claramente como ha dicho Jaime ¿no? creo que que es lo que antes era la la vieja confiable ¿no? que ahora parece que que no que no le está saliendo ¿no? Sí esto quizás y yo creo que esto va a salir bastante a lo largo del programa o de los programas que vayamos haciendo si es que los equipos españoles continúan en la Champions esto que dice de la vieja confiable es que igual la ley española del Atlético de Madrid le sirve contra cualquier equipo pero es que el nivel mira que es el Chelsea es que no estamos hablando de uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo es un equipo que ha cambiado hace poco en general pero es que el nivel la intensidad y la velocidad del juego que hay en Inglaterra y en Alemania es que está muy lejos del nivel que hay en España o sea van muchos escalones por encima y se ha demostrado con una ida absolutamente paupérrima para los equipos españoles en Champions y esto y esa vieja confiable al Atlético hace unos años le podía funcionar porque estaba más acostumbrado a que la Liga Española jugando de esa manera a los equipos le hiciesen llegar más a su límite pero es que claro ahora cualquier equipo por muy mal que esté o por muy regular que esté siendo que te plantee un partido como plantean en sus ligas de orígenes es que te te descalabra completamente Yo estoy completamente seguro con esto que estoy diciendo y yo creo que con esto de la vida confiable enlazamos ya con el siguiente partido y es verdad que igual que le ha pasado al Atleti lo mismo retomando un poco más el tiempo atrás es lo que le ha pasado al Barça es que el Barça juega todos sus partidos de liga prácticamente andando y claro en la liga en 90% de los partidos los puedes ganar andando pero no en Champions y al Atleti pues lo mismo su vieja confiable parece que en Champions metiendo la intensidad no la ha funcionado esta vez En fin ¿Algo más que queréis comentar de este partido? Bueno yo quería comentar por hablar un poquito bien del Chelsea me encantó Christian me parece que hizo un partido sublime en defensa Estuvo bien si es verdad que no estuvo muy exigido No tampoco pero bueno para uno que tengo que parar Me gustó por ejemplo Jorginho que creo que marcó muy bien el juego del Chelsea y es verdad que es una ventaja para el Atleti por cierto no podrá jugar la vuelta con una amarilla y Giroud estuvo muy bien porque es que caen todos los duelos que por arriba contra Felipe los ganó y al final hace el gol y sale como el gran héroe entre comillas del partido ¿os parece que cambiamos de partido o hay algo más que queréis comentar? Antes de cambiar yo quiero destacar a Timo Werner que también me pareció que hizo un partidazo demostrando el pedazo de jugador que es armando una gran potencia y un gran disparo que demostró bueno tuvo varias ocasiones que no consiguió marcar pero sí que me pareció que demostró mucha capacidad ante una defensa como la del Atlético de Madrid que bueno sí que es verdad que antes decir la defensa del Atlético de Madrid en Europa era casi imponerte pero ahora en verdad casi no sabemos si la tememos nosotros en España o hay un temor real a la defensa del Atlético en Europa pero destacaba el partido de Timo Werner de todas maneras la defensa del Atlético que había sido su fuerte en estos últimos años también se está poniendo en duda llevan varios partidos ocho partidos ocho partidos encajando goles que nunca había pasado en mi vida para ver a un Atleti encajando tanto además encajando en varios partidos más de un gol que eso extraña es que ir a Gregorio Manzano ¿cómo se llamaba? Gregorio Manzano no acuerdo Gregorio Manzano algún equipo del Cholo nunca había encajado en ocho partidos seguidos así que ahí está el dato pues nada nada más que comentar de este partido ¿no? pues si os parece pasemos al partido del Madrid hecho pues vamos a ello yo del Madrid para hacer una pequeña introducción vamos a ir al meollo vamos a ir a la polémica nada más empezar bueno nada más empezar a los 20 minutos hay una expulsión a un jugador de la Tanta ¿vosotros creéis que se debería haber sido expulsado? no yo creo que no yo creo que la roja en el minuto 17 es demasiada sanción yo creo que una amarilla es más que suficiente pero por ser por ser el minuto 17 o por cómo era la jugada o a ver pues un poco de ambos creo que creo que primero no encara no encara la portería directamente sino que entra escorado o sea que no entra directamente mano a mano de frente a la portería sí 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 te entiendo te entiendo si estoy de acuerdo creo creo que eso le debería quitar cierta importancia porque tampoco es una jugada que fuera gol sí o sí luego creo que el minuto también es importante porque en el minuto 17 al fin y al cabo decide todo el partido ya comentamos Jaime y yo que la Atalanta es un equipo muy ofensivo que pensaríamos que haría muchísimos goles y sin embargo todo el partido cambió con eso porque la Atalanta jugó a la no me sale el nombre tío en Italia no quería eso eso quería decir y y y juega así todo el partido porque no puede no puede hacer otra cosa y es un partido como un poco triste en el que tampoco es que hagan una defensa increíble pero bueno defienden como pueden y y ya está y no les queda otra entonces yo creo que se carga creo que no creo que no creo que no es roja y creo que se carga el partido yo sí que en principio y viendo la jugada no me pareció roja no soy árbitro tampoco y no sé si en el de regalito pero a mí roja no me pareció entonces quería comentar que al al atalanta se le complica aunque es verdad que el Madrid estaba jugando mejor pero al atalanta se le complicó el partido muy pronto no solo por esa expulsión sino además porque uno de sus mejores jugadores si no su mejor jugador Zapata en el minuto 30 se vio que no podía seguir y se tuvo que ir del partido entonces es un partido que ya empiezan o sea es que se puso todo en contra y como dice José tú bien no sé si no sé igual si es que a Nacho si nos ponemos rigurosos pero sí a jugar a la defensiva y prácticamente sin crear en ataque porque no tenía más opción y destaca esto en el atalanta porque no es un equipo italiano que esencialmente defensivo de hecho es un equipo no sé si es el equipo más ofensivo de Italia o que más goles marcó la temporada pasada de Italia yo creo que en ninguna casa de apuestas por ejemplo habrían apostado a un gol sin duda de hecho Jaime y yo dijimos de 2-2 2-3 resultados numerosos porque es un equipo que es muy ofensivo a pesar de la falta del Papu Gómez es un equipo muy ofensivo y al Madrid en principio planteaba el partido para jugar también a la ida y vuelta pero no sé si Jaime quiere decir algo más respecto a este tema yo del penal o del penalti de la expulsión quiero decir que en mi opinión como ha dicho Germán no estoy habiendo mucho menos no me parece roja ni en el minuto 17 ni en el minuto 90 por el hecho de que mentí control al balón escorándose más hacia un costado porque tenía que evitar al defensa que al final le hace la falta si es verdad que se ha comparado mucho esta jugada con una roja militao con el partido de Valdeebas contra Levante y yo creo que la gran diferencia de esa jugada es que cuando controla Sergio León va directo hacia portería mientras que Mendy está controlando hacia un lateral entonces yo creo que no es roja sin el reglamento que a lo mejor si el reglamento dice que es roja pues bueno viene aplicado y fuera luego también tengo que decir en contra del Madrid que yo viendo la primera parte si me llegan si no sé si hay expulsados me creo perfectamente que es un partido 11 contra 11 porque el Madrid en la primera parte nos generó muchísimo peligro sigue en la segunda parte por cansancio físico por superioridad pero vamos a restar mérito fue muy superior a la Taranta la Taranta permaneció atrás de toda la segunda parte y al final el gol se sigue con un golazo de Mendy que se fue por el área con la derecha que el Madrid llegaba muy mermado ofensivamente llegaba sin Benzema tuvo que jugar Isco que tan criticado ha sido por su físico de falso 9 y bueno también te digo que si el Madrid plantea si el partido y con lo que he dicho de que yo no noté la diferencia de 10 a 11 jugadores en los primeros 45 minutos el Madrid tiene que tener mucho cuidado en las vueltas si no llegan jugadores de como Benzema Sergio Ramos o Valverde porque no vi un Madrid muy muy superior además se le suma Casemiro que con la varilla que le sacaron se pierde se pierde el siguiente partido tengo que decir ya lo ha dicho Jaime pero me gustó bastante Isco jugando de falso 9 me parece que que si bien evidentemente Isco no no se está mereciendo la titularidad ni jugar realmente solamente por malas actitudes y cosas de de vestuario que Zidane sabrá mucho mejor que nosotros jugó un buen partido o field recuerdo por ejemplo un pase que le filtra entre líneas a Vinicius que Vinicius no consigue aprovechar que es brillante no sé si os acordáis la primera parte yo de Isco no sé si jugó bien o es que me sorprendió que jugase de esa manera porque yo no esperaba nada sinceramente de Isco y me sorprendió tengo que decirlo estoy de acuerdo con Germán y del que me llevé otra decepción fue de Vinicius me parece que con el balón a lo mejor regate no generó mucho pero bueno no estuvo mal pero es que de cara a puerta estuvo otra vez muy mal tuvo dos o tres la que dices de Isco una pelota que le cae rebotada en un centro que al final la tira afuera mira que a mí Vinicius es un jugador que me gusta pero estoy pidiendo algo de fe en fin sí sí creo que contigo la pierde bastante parte del madridismo porque aparte se le vio bastante gordo yo por lo menos le vi muy gordo sí sí que llamaba la atención un poco un poco como DiCaprio renacido además con la barba y el pelo largo pero sí se le veía tochón que no sé como tampoco es un jugador que haya destacado nunca ni por su físico pues tampoco te llama la atención en su juego porque evidentemente pesar más te hace ser menos ágil y eso sí que es algo más propio de Isco pero aún así yo le vi bien también puede ser porque partíamos de las expectativas de este tío se va a estar arrastrando por el campo pero bueno dio la cara quiero recordar que Isco no sé si es vegano o vegetariano sí 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 de hecho no sé si lo comentamos aquí pero hubo en su momento unos insultos se hizo a un vegetariano o vegano por su por su novia o su mujer no sé que cómo está cuál es su parentesco pero pero hubo unos insultos muy feos a su novia diciéndole que por su culpa era vegano y que por eso era peor y bueno diciéndole animaladas que por supuesto no apoyamos desde aquí pero pero sé que lo recuerdo sí yo no o sea no soy vegetariano ni vegano y pero pero supuestamente esto es más sano yo no sé o sea creo que está llevando el vegetarianismo muy mal Isco de verdad a su manera porque quiere decir es un tío que entrena todos los días además o debería entrenar todos los días se toma sus licencias Isco pero bueno bueno quería abrir bueno no un debate pero preguntaros ahora que he comentado Jaime la falta de gol del Real Madrid y que estaría bien jugadores como Benzema o Ramos creéis que Ramos va a renovar ahora que ha habido ciertas dudas yo la verdad que no lo sé al menos un año tipo de estos contratos de la NBA de un año y otro de definición de equipo yo no lo sé no sé cómo está la misma situación yo creo que va a renovarla yo sinceramente estoy convencido no creo que Ramos quiera irse como tal que le pueda apetecer ganar más dinero o y pueda entender que en España no lo va a ganar o en España o en el Real Madrid ya no va a poder ganar más dinero pues es probable pero yo creo que a nivel personal no se quiere ir el Real Madrid es muy querido evidentemente es el capitán y creo que nadie tras tantos años le va a rendir cuentas a Ramos de nada pero bueno algo más también es verdad que bien sabemos que Florentino no se casa con nadie no eso también es verdad pero no sé y con el COVID pues la situación económica de los clubes ha empeorado un poco también pero o mucho según qué club pero aún así el Madrid no tiene los problemas económicos que tiene el Barça por ejemplo entonces se puede permitir aflojar un poco de dinero pero no sé también Ramos ¿cuántos años puede tener ahora mismo? 30 y muchos 33 o 34 no lo sé pero yo creo que de irse Ramos ahora sí que sería un buen momento tanto para él para terminar sus últimos años quizás en un ambiente más tranquilo o no igual bueno él quería irse a jugar a Inglaterra pero yo creo que para el Real Madrid empezar ya una renovación tiene 34 años lo que voy a consultar puede ser interesante ¿algo más que queréis comentar? yo nada más nada más si os parece comentamos un poco por encima yo deduzco que no las victorias de por un lado el Bayern de Múnich sobre el Alaccio creo que por lo que tengo entendido no hubo color o sea bueno no hubo color los otros lo demuestran para la primera parte ya iba 0-3 ganando el el Bayern de Múnich y da demuestra que que muy superior el Bayern en el partido de hecho se puso se puso 0-4 y si es verdad como al final del partido cuando llega el gol de Getúl Currea del Excel Sevilla un poquito de Ardeón por parte de la Alaccio pero muy superior y algún día deberíamos hablar no sé si tratarán otros programas de Loupon de Musiala porque este chico es muy bueno ya el partido que hacen en el Wanda es muy notable Manolo que siempre me lo comenta hace un partidazo Olímpico de Roma y si no recuerdo mal creo que esta semana ha decidido que va a jugar para Alemania y dejar la selección inglesa que es para la que venía jugando eso ya como y luego por otro lado pues Guardiola se postula como un claro favorito a todo este año con su Manchester City lleva llevan uno una muy buena racha la mejor racha de la historia de Guardiola como entrenador en la Premier League y fíjate que yo creía que el Manchester Gladbach podía llegar a complicarle mucho la vida al Manchester City por lo que vi de ellos contra el Real Madrid pero el Manchester City fue un absoluto asedio lo que consiguió sobre el equipo alemán así que el Manchester City se postula si no lo estaba ya como uno de los grandísimos favoritos a llevarse este año la Champions League pero veremos qué pasa al final algo más que queréis comentar bueno no sé si lo has dicho victoria número 18 y y bueno creo que está imparable o sea la verdad es que creo que bueno no me quiero aventurar pero yo creo que podría llevarse la Premier y también la Champions y optar a varios títulos a la vez que es algo que le está costando al bueno general a Guardiola que se le iba a llevar Liga y Copa con los equipos con los que estaba cuando ganaba y se le atrancaba un poco la Champions desde el Barcelona así que yo creo que igual puede volver a hacerse con la Brajona ¿no? ¿qué pensáis? Yo creo que es gran esperante para mí no es el gran favorito yo creo que el Bayern de Múnich y el Bayern de Múnich sobre todo porque el Liverpool por sus bajas que no sé hasta cuánto van a seguir así ha bajado bastante su nivel pero quizás después del Bayern de Múnich me parezca el gran favorito a llevarse la orejona este año Yo quería decir que son 19 victorias del City en todas las competiciones y 24 partidos sin perder desde Navidad sin perder y bueno Monchek Lapas desde que su entrenador actual Rosse anunció que se iba a ir al Dormul el año que viene sigue ya bastante tiempo mal de hecho el Liga creo que está en mitad de tablas y no optar prácticamente a nada y es que en ningún momento del partido se parecía que podía rascar algo Sí no fue y no estamos hablando de cualquier o sea estamos hablando de un equipo alemán que aquí la comparación que hacemos muchas veces con la Liga Española no vale porque es una Liga que está a un nivel muy alto pero bueno ¿algo más que queréis decir? Yo por mi parte nada más Pues con esto cerramos el programa de esta semana recordad que nos podéis escuchar en múltiples plataformas como Youtube o como Spotify que recordad que nos podéis seguir en Lopo de esta familia que está creciendo a pasos agigantados y que está funcionando muy bien y nada que no os olvidéis de escuchar el resto de programas y no olvidéis de escucharnos a nosotros tampoco que recordad que tenéis programas todos o casi todos los jueves ¿Algo más que quieras decir, José? Buen fin de semana Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!